Hoy empieza un nuevo día Descubro la fuerza que viene de ti Hoy es tiempo de caminar así hoy Voy a la cima de un ideal Te prometo fidelidad Vamos María en alianza de amor Y me ves entrar en la historia de este amor Me sonríes y me enseñas a creer Y te canto esta canción Como frenta de mi amor Seremos uno en tu corazón Y hoy nos unimos a su voluntad La llama inflama eleva el corazón Y el fuego arde por la misión Voy a la cima de un ideal Te prometo fidelidad Vamos María en alianza de amor Y me ves entrar en la historia de este amor Me sonríes y me enseñas a creer Y te canto esta canción Como frenta de mi amor Seremos uno en tu corazón Seremos uno en esta misión Y me ves entrar en la historia de este amor Te prometo fidelidad Y me ves estar en la historia de este amor